...fue seria para mí. ¿Está? Almuerzo mañana en la cafetería. Ahí empezaremos mi película. De hecho, es mi película. ¿Y mis zapatos? Sí hace falta que te hospitalices, Serge. ¡Marta! Necesito ayuda. ¿Marta? Dylan, fui al dentista. La cena está en el refrigerador. Con amor, Marta. Quedarás como nuevo, Serge. ¿Qué pasa? Manuario de la Academia Woodlands Amy publicó una foto de Dina ¿Qué? Feria de Ciencias ¿Por qué lo haría? Mi mamá tomó esa foto Cuando ganamos la Feria de Ciencias en la primaria Éramos mejores amigas Mamá murió ese mismo año A veces me gusta mirar entre sus cosas Me hace sentir que me acompaña aún Música 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 Gracias por ver el video.